Estamos con Maricel Rodríguez e Iván Angélicola en la Sociedad Francesa, que en este caso, bueno, el año 2020, a puro festejo, se cumplen años. Bueno, contame un poquito quiénes cumplen años y cuántos. Bueno, es el aniversario del taller de la refundación del Teatro del Salto, en realidad, 25 años, y nosotros como espacio de taller de teatro para niños y adolescentes cumplimos 10 años. La verdad es que estamos muy contentas, lo decimos cuando nosotros lo imaginamos primero como un sueño, empezamos a darle forma, nos impulsaron de alguna manera que éramos las personas que teníamos que llevar adelante este taller, y empezamos con mucha alegría, con muchísimas expectativas, y la verdad es que se fueron superando año a año con muchísimos chicos que pasaron por el taller, muchos de ellos continúan con nosotros, o sea, tienen una trayectoria junto a nosotras de 10 años, y la verdad es que estamos super felices y agradecidas a la comunidad de Salto por haber confiado en nosotros, a nuestros compañeros también del Teatro del Salto, y a todos los chicos que pasaron y que siguen pasando aún por el taller, que nos recrean y nos reinventan cada día. ¿Cómo recordás los primeros pasos de ustedes? ¿Cómo los recuerdan? Digo, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde arrancaron las primeras clases tal vez? Bueno, comenzamos en el Club Compañía, teníamos el teatro en ese momento en el club, y comenzamos pensando un lugar no sólo de taller, de juegos, de enseñanza de técnicas de teatro, sino un lugar de recreación, de que los chicos puedan venir, puedan expresar, puedan jugar, y al mismo tiempo crear personajes, imaginar mundos. La verdad que siempre decimos que el teatro es eso, es el trabajo en equipo, transmitir por ahí valores de solidaridad, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, y así se van construyendo grupos muy lindos que después llegan a formar o a producir muchos proyectos que tienen que ver con la salida a la comunidad. Por ejemplo, en los talleres de adolescentes hemos hecho algunas obras que fueron dándose en las escuelas y que tenían que ver con lo que los jóvenes querían contar y expresar. Así que, bueno, felices, felices por haber comenzado allá en el Club Compañía, y hoy estar en la sociedad francesa en un espacio muy cuidado para los chicos. ¿Estos 10 años fueron 10 años ininterrumpidos? Sí, 10 años ininterrumpidos, sí. Bueno, excelente. Entonces, felicitaciones. Chicas, cuéntenme un poquito del taller para este 2020, cómo se están preparando, cómo arrancaron las inscripciones, si ya arrancaron. Bueno, las inscripciones las arrancamos hoy, y vamos a estar todos los días, martes y jueves, de 18 a 20 horas, acá en la sociedad francesa, reinscribiendo a los alumnos que ya teníamos y, por supuesto, con las puertas abiertas para recibir a todos aquellos que quieran comenzar a conocer esta actividad. Tenemos pensado organizar, como venimos haciendo años anteriores, con tres grupos de acuerdo a las edades y a las experiencias que los chicos tengan en lo teatral. Así que, bueno, esa es la organización para el año, los días y los horarios los conservamos. Desde que empezamos el taller, hace 10 años, tenemos los mismos días y los mismos horarios. Contame, ¿a partir de qué edad pueden los niños participar de estos talleres? Bueno, ese es un tema, nosotros hace, cuando pensamos el taller, lo pensamos a partir de los 4 años. Después, la demanda se hizo un poquito más grande y los papás de los nenes de 3 años nos preguntaban por qué no, por qué no, y la verdad que también nos hicimos la pregunta nosotras, por qué no, digamos, entonces, bueno, ampliamos la cobertura, digamos, de atención y del espacio del taller, desde los 3 años. Así que, bueno, desde la edad que empieza en el jardín, pueden comenzar a participar en los talleres.